Juan Mateo Guerrero Nosotros estuvimos precisamente por los Estados Unidos, estuvimos ahí cumpliendo en dos facetas, primero con el movimiento todoterreno y los contactos que estamos haciendo a niveles internacionales para que dicha agrupación, movimiento pueda recaudar un gran significativo aporte al PRM y sobre todo en la diáspora que es más rezagada para el tema electoral y hay que mantenerse buscando el voto efectivo y también el voto de dirección que es la llamada que se le hacen a los miembros aquí de la familia. En otro orden estuvimos dándole un apoyo al amigo Abelino Figueroa alias Lápiz Consciente que es un gran amigo, un muchacho bueno que ha podido superarse y que dentro del arte y de lo que es la facción del arte que ha decidido ser que es el rap, ha dejado un legado de 20 años ahí, estuvo celebrando su 20 aniversario, tuvo reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos, de la Asamblea, también de la Alcaldía y del Consulado de la República Dominicana en la presencia de Eligio Jaques, también fue objeto de reconocimientos de varias personalidades y representó la dominicanidad por todos los altos y sobre todo esa dominicanidad que viene de los suburbios, de allá, de los barrios paupérrimos, con un mensaje de que si usted se aferra a su arte, a su deporte, a sus condiciones, a su talento y hace un plan y se aferra a ellos, usted puede salir de la pobreza y permanecer en el tiempo y dejar un legado. Así que felicidades a mi amigo Lápiz y todo su equipo, empezando por Ralvy y todos aquellos que tuvieron algo que ver con este gran espectáculo que pasó el pasado 20 de abril en el United Palace. Miren, uno por lejos que esté del país no se separa, no se desconecta de las cosas que pasan aquí Y le hemos dado seguimiento al tema político, le hemos dado seguimiento a los debates No solo al debate nacional que patrocina ANGE y que CDN, una cadena hermana, también es que le da cobertura Y todos los medios de comunicaciones del país le dan cobertura a este acontecimiento histórico Nosotros también estuvimos pendientes de los debates a niveles provinciales, como uno que ocurrió allá por el sur profundo Donde Dagoberto Rodríguez y Adames y el señor Peguero Méndez, tuvieron un encalorado debate Donde yo pienso que Peguero se defendió, la falta de argumentos, la falta de una propuesta La falta de poder exhibir con fluidez un discurso Lo llevó a ataques y acusaciones de manera, yo diría que irrespetuosa A la figura de Dagoberto Rodríguez y Adames, que lo único que ha hecho es servir Desde que yo era un niño, conozco a Dagoberto sirviéndole, no solo a su comunidad, sino a todo el país A través de un sentir que más que un galeno, más que un político Dago es, tiene un carácter de serle útil a la gente Es una persona con dotes de desprendimiento cristiano Y que nunca yo le he oído con palabras ofensivas hacia nadie Que nunca Dagoberto ha sonado desde sus funciones como doctor a nivel de la práctica Y con 12 años representando a una provincia como senador, tampoco en ningún escándalo Y que Peguero Mendes esté señalando a Dago con incomportamiento Era lógico que lo sacara de su casilla Y que este lo enfrentara con la gallardía Y con la condición de hombre necesaria Yo pienso que de Peguero Mendes es poco lo positivo que se puede decir En sus funciones públicas Todo el mundo sabe que Peguero Mendes fue presidente de la Cámara de Diputados En un momento porque ganó el voto de sus compañeros Y porque el partido en ese momento PRM, PRD se lo permitió Pero llegó un momento en el año 98 en que el partido Y los diputados del PRD habían tomado una decisión Y la decisión era llevar a Winston Arnault Que era un hombre con los dotes necesarios Con la presencia, con la educación, con la preparación Y también con el nivel de autoridad partidario Para que representara el partido En esa oposición que iba camino al poder ya para el año 2000 Y que se tenía que consolidar lo que era congreso, partido Y la oposición a lo que era el escenario político más importante Que había en ese momento que era el congreso nacional Entonces Peguero y una pandilla Una pandilla que por ahí andan la mayoría vivos Se pusieron de acuerdo para violentar la decisión del partido Y para con un grupo de acólitos diputados del partido Que le seguían en ese momento Hacer maridaje causa común Con el oficialismo de ese momento Que lo era el partido de la liberación dominicana Y el PRSC El partido reformista social cristiano Y le hicieron una mayoría en contraproducencia A lo que había determinado el partido Y en una truchimanería política Hicieron una asamblea el día previo A la juramentación de los bufetes Y Peguero presentó una candidatura Contraproducente a la que había ordenado el partido Y con el voto del oficialismo Tanto PLD, partidos reformistas Se alzó con la victoria Y se fue en un helicóptero oficialista Celebrar para allá Nada menos que para la provincia Independencia Él es de la Descubierta Que es un municipio de la provincia Independencia Y eso llevó a un estado depresivo Y a un estado de impotencia De el gran Winston Arnault Que le dio un infarto Y la impotencia lo mató Y esa es una responsabilidad Que Peguero Mendes ha tenido que cargar Con toda su vida Y a mí no me gusta Peguero Mendes Por ese hecho No me gusta por cómo manejó la cosa pública No me gusta por cómo adquirió ese partido Que fue un partido que se compró El PPC Y no me gusta por el rol que ha hecho En esta sociedad política Que siempre ha sido De garrapata del buey Ahora Cuando ya se sació de succionar La sangre del buey morado Ahora viene A la sangre del buey blanco Con azul Que es el PRM Y al no llegar a algunos acuerdos A nivel de la provincia Que él quería alzarse Con la candidatura En detrimento de Dago Un hombre fiel Un hombre acoherente Un hombre del partido Un hombre que es una institución política Entonces Lanza su candidatura A senador por el PPC Por la provincia Independencia Lo peor Es que Desde el PRM Algunas figuras Están inyectando dinero A esa candidatura Y están también Protegiendo Esa candidatura Y yo me niego a creer Que eso Sea cierto Yo me niego a creer Que esa queja Que tiene Dagoberto Rodríguez Adames Sea Y tenga sidero A nivel A nivel De realidad A lo interno Porque Desde que yo tenga La oportunidad Le voy a preguntar Al presidente Si esa senaduría Se dejó ahí A que cualquiera De los dos Pueda ganar O esa senaduría Cuenta con el apoyo Irrestricto De la voluntad Del presidente Y del partido Porque de lo contrario Ahí hay que jalarle La cabeza La oreja A gente Que están metiendo Sus narices allá En contra de Dagoberto Rodríguez Adames En otro orden Lo que está ocurriendo Aquí con el debate Es historia pura Estamos acudiendo A hechos históricos Que la juventud Y los que tengan Conciencia Los adolescentes Que tengan Conciencia política Mañana Van a ser testigos De lo que Se estableció En el 2024 Y de lo que Jamás Va a dejar De ser Una norma Aquí inició Lo que es La historia Del debate En este país Y con ella Inicia Y tiene Indefectiblemente Que iniciar Lo que es La preparación Del político Dominicano A mí Me da Una satisfacción Agridulce Ver estos debates Le digo Por qué Porque si hay un Abanderado De que La política Es para Los políticos Y de que No se puede Dar capú Y no te abaje Y de que No se puede Dejar Asaltar Lo que es Ha sido Una práctica Una profesión De la gente Que tiene compromiso Con los de abajo De los que Venimos de abajo De lo que es En verdad Encarnamos En carne propia Lo que es El sentir De esa vida Que hay En las comunidades Que hay En los sectores Populares En la sociedad Dominicana No menos cierto Es que hay otro País Clase media Clase alta Que Gozan también De un rol Importante En la temática De la vida En convivencia Que es la productividad Y que Ellos habían sido Apático Al saltar O acceder Al poder Político Ya sea Instituciones Como funcionarios O ya sea Como cargos Públicos O como cargos Electorales Y hasta La presidencia Y la vicepresidencia De la república Pero La carencia Y la falta De talento De los Quehaceres Políticos Y los Hacedores Políticos Han llevado A que El liderazgo Político Y sobre Todas las Cosas Aquellos Que tienen La responsabilidad Además de haber Ganado las elecciones De ir A dirigir Un país Se fijen En el talento Privado En la Intelectualidad En el Tecnicismo En la Preparación De los Sectores De la Vida Privada Y lo Hayan Adquirido Y lo Hayan Introducido Y lo Hayan Llevado Al Quehacer Político Y ahí es donde Viene la Contradición Y ahí es donde Vienen los Choques Que en Principios De gobierno Fueron muy Atenuantes Con El gobierno De los Popis El gobierno De los Peluches El gobierno De los Niños Lindo El gobierno De los Perfumado Eso tiene Un origen Y eso tiene Un origen Para que nosotros Reflexionemos Lo que venimos De los Estratos Sociales De abajo Que hemos Hecho La Política De campo De carpintería Y que hoy Estamos Fueras De la Administración Pública De los Cargos Públicos De los Cargos Electorales Y de Las grandes Corporaciones Públicas Porque No nos Preparamos Porque Le dedicamos Todo nuestro Tiempo Al quehacer Político Y porque Una carrera Que dura Cuatro Años Los que Pudimos Acumular Créditos Políticos La hacíamos En seis Siete Porque cada Vez que venía El proceso Tu tenías Que dejar La universidad Para ir Letras De Peña Después Para ir Letras De Hipólito Después Para ir Letras De Miguel Después Para ir Detrás De Hipólito De Nuevo Después Para ir Detrás De Luis Y El que Tiene La Centralización De su Futuro Y El que Tiene Las Comodidades Y La Apatía A la Política Se Concentraba En coger Sus siete Materias Ocho Algunos Hasta diez Y Terminar su Carrera En un Plazo Relativamente Corto Ya van Saliendo De las Universidades A los 21 A los 21 A los Empiezan Tienen una Solidez Académicas Y a los 30 Una Robusta Preparación Académica Y entonces Ahí le interesa La política Y ahí Nos lo llevan En un ascensor Y nosotros Que vamos Por la Escalera Cuando Venimos A subir Agotados A la Cumbre Ellos Están Frequesitos Y están Sentados Con los Pies Cruzados Con los Líderes Que Se Sienten Cómodos Con Ellos Eso Es lo Que Ha Pasado Con Este Gobierno Y Lo Que Seguirá Pasando Con Los Gobiernos De Luis Y Después De Luis Que Hay Una Necesidad Imperante De Hacer Una Buena Gestión Que Hay Una Necesidad Sine Cuanón De Poner Gente Con Los Conocimientos Con La Academia A Dirigir Las Instituciones Los Procesos Los Proyectos Y Que Indefectiblemente La Primera Opción Que Debería De Ser El Político El Que Hizo El Laborantismo El Que Hizo La Estrategia Y La Carpintería Y No Podrá Ser Porque Ya Los Tiempos Cambiaron Ahora Bien Usted Necesita También De Que Haya Una Voluntad Del Liderazgo Político Para Reconocer Dotes Y Reconocer La Parte Fundamental Que El Que Hacer Político Y Que Ahí Se Llega Porque Se Hace Un Trabajo Político Y Que Se Le Busque La Manera De Usted A Ceder También A Los Renglones Que Usted Domina Que Tampoco Se Lo Vayan A Infectar Se Lo Vayan A Invadir Y Se Lo Vayan A Extrapolar Porque Se Ven Mejores Y Porque Tienen Mejores Comportamientos No Vamos También A Prepararlo Y Para Eso Está La Instituto De Los Partidos El PRM Tiene Su Instituto Que Es El José Francisco Peña Gómez El PLD Tiene El Del Digo La Fuerza El Pueblo Tiene El Del Que Es La Famosa Vaina Global Fundación Global Y La Del PLD No Se Sabe Quien Se Dedicó A Eso Porque Era La Misma Ahora Tan Acéfalo Momentáneamente Pero Habrá Alguien Que Inventa Para Que Pueda El Laborantismo Político Prepararse Ayer Fuimos Testigos De Eso De Tres Figuras Que No Son Del Quehacer Político Que No Son Del Laborantismo Político Sino Que Vienen De La Vida Académica De La Vida Técnico Profesional De La Vida De Las Intelectualidad Y Que Están Encabezando Boletas Como Vice Vicepresidentas Compañeras De Boletas De Figuras Políticas Con Preparación Y Que Hicieron Un gran papel Hicieron Un papel Más Encomiable Que El que Hicieron Los Políticos En los Demás Debates Hicieron Un papel Que A usted Le dio Gusto Ver La Réplica Contra Réplica Ver La Ofensiva Ver Las Respuestas De Las Preguntas Que Ya Estaban Ahí Constituidas Y De Ver La Defensa Y Los Ataques Con El Arraigo Por Ejemplo La Vicepresidenta De Abel La Soraima Cuello Hizo Un Gran Papel Hizo Un Papel Primero De Planteamiento Después De Ataque Y Después De Réplica Al Contraataque Ese Fue Su Role Nadie Puede Culparla Por Esa Ella Fue Atacar A Peña Que Era La Parte Oficialista Y Que También Lo Hizo Excelentemente Bien Y Yo Pienso Que Lo Hizo Y Donde Está La Ventaja De Que La Gente Hoy Entiende Que Ella Fue La Figura Preponderante De Ese Debate En El Etoisquismo Hizo Un Rol Con Una Estoiceidad Como Que Se Dice Hacen Ahí ¿Verdad? Estoica Estoica Con Un Carácter De Dama De Mujer Educada Que No Se Deja Sacar De Su Casilla Fue Provocada Muy Provocada Por La Señora Pueyo Que Ese Era Su rol Y Ella Respondió Y Replicó Cuando Entendía Que Debía Hacerlo Y Cuando Entendía Que Esa Más Necedad Y Más De Lo Mismo Se Quedó Callada Doña Ingrid Quedó Un Poco Rezagada Por La Falta De La Práctica Y Es Natural De Viene De Un Suceso Viene De Una Desaparición A nivel Pública Fruto De Lo Acontecido Familiarmente De Una De Conexión Con Los Temas Políticos Y Con Los Temas Ahí Del Día A Día Y Aunque Mostró Mucho Talento Mostró Mucha Fluidez En Algún Momento Estaba Rezagada Con El Activismo Que Tienen Las Otras Sus Otros Pares Pero Yo Pienso Que El Debate De Esta Noche Va A Ser Interesante Luis Tiene Toda La De Ganar Porque Luis No Va A Hacer Gala De Intelectualidad Ni De Discurso Va A Hacer Gala Del País Que Encontró De Cómo Lo Encontró De Las Arcas Vacía Y De A Dónde Lo Ha Llevado Y Todo Lo Otro Es Recordarle A Los Otros Que Duraron 16 Años En El Poder Jacín Planteamiento Y Que No Pudieron Resolver Los Problemas Que Ellos Están Planteando Ahora Mismo Pero Que Los Problemas Que Ellos Están Planteando Luis Lo Encontró De Este Tamaño Y Lo Lleva De Este Tamaño En Tres Años En Cuatro Años Yo Pienso Que Serán Problemas Ya Superados Así Bueno Yo Sé Que El Debate De Hoy Ha Generado Muchas Expectativas Una Fortaleza Del Doctor Leónel Fernández Es La Capacidad De Manejar Los Medios De Comunicación Porque Es Una De Sus Fuertes Pero Luis Abinader Tiene El Manejo Actual De La Cosa Pública Y Déjeme Decirle Luis Abinader No Viene De 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 Escuela Política ¿Verdad? No Viene Criado En La Política Viene Del Sector Empresarial Y Miren Como Luis Abinader Ha Transformado Su Participación En Lo Que Es La Política Básicamente Lo De La Transparencia Que Es El Sello De Su Administración Y Creo Que Por Ahí Es Que Van Dar La Discusión El Día De Hoy Leonel Fernández Manejar Datos Una Gran Destello De Palabras Por Ahí Que Leonel Se Va A Ir Pero Luis Abinader Con Datos Firmes Con Datos Feasientes De Lo Que Está Haciendo Del Conocimiento Que Ha Tenido En El Manejo De La Cosa Pública Que Al Día De Hoy Todos Los Vaticinios Dicen Que Va A Ser Presidente En La Primera Media Vuelta A A ver Martínez Si Tiene Que Sacar De Abajo No A Mira La Posibilidad Que Tiene De Seguir Sin Necesidad De Que Yo Tenga La Bola De Cutuca Yo Le Voy A Decir Ahí Atacar También Por Los Temas Haitianos El Tema El Manejo El Tema Haitiano Y Leonel Fernández Viene A Un Estado Comparativo De La Situación Como Se Vivía Antes O sea En Su Gobierno Y Como Se Viven Ahora Con Estadistas Estadísticas Que No Son Propias Del Contexto En El Que Vivimos Hoy Abel Viene Con Un Ataque Sistemático A Abel Viene A buscar Un Espacio A buscar Descontrolar Al Presidente A ver Como Lo Puede Descalificar A ver Como Puede Atacar Su Estado De 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 Presión Si Le Puede Meter Algún Tipo De Presión Y Lo Puede Componer Yo Pienso Que El Presidente Viene Tan Sencillo Con Las Estadísticas De Como Recibió El País De Lo Van Atacar Mucho Con El Tema De Los Préstamos El Tiene Que Decir Por Que Esos Préstamos Precisamente Por Culpa De Ellos Dos Tiene Que Hablar También De Las Reformas Que Le Negaron Tiene Que Hablar También De Lo Interesante Que Ha Sido El Tema De La Justicia Independiente De Cómo Estaba La Justicia Engullida Por Esos Poderes Y Tiene Que Hablar También El Presidente De La República Tiene Que Ver Los Panoramas De Países Que Teníamos El Relajo Que Había Aquí Con Los Fondos Públicos Tiene Que Hablar De Su Justicia Independiente Y Tiene Que Hablar También De La Utilidad De Esos Préstamos De En Que Se Han Invertido Esos Préstamos Porque Oí A La Señora Pueyo Diciendo Que Se Había Tomado 40 Mil Millones Y Que No Se Habían Reflejado En Obra Yo No Sé Donde Ha Estado Viviendo Ella Porque Si Ella No Ve La Continuidad Del Estado Que Se Le Dieron A Las Obras De Ellos Mismos Más Las Obras Que Ha Hecho Luis Sabinader Y Como El País Se Ha Mantenido También Con Un Aumento De Salario A Los Policías A Los Militares A Los Médicos A Los Profesores Las Ayudas Que Se Han Incrementado Los Programas Que Se Han Incrementado También El Laborantismo Social Lo Que Es La Política Social Del Gobierno Como Ha Llegado Como Se Ha Asfaltado Este País De Arriba Abajo Como Se Ha Disminuido El Gasto Público Como Se Ha Disminuido El Gasto En Inversión A Nivel De Publicidad Que Ellos Hoy La Critican Pero Ellos Eran 11 Mil Millones Ahora Son 9 Mil Y Se Lo Encuentran Mucho Imagínese Usted Cuando Eran 11 Mil Y Por Ahí Hay Muchas Estadísticas Que Hay Que Hay En Comparación A Que Porque La Señora Pueyo Hablo De Muchas Estadísticas En Comparación A Países Latinoamericanos Pero Se Le Olvidó Que La Comparación Ella La Tenía Que Hacer En Torno A Como Estábamos Antes Es Verdad Que Tenemos Un 22 Ahora Pero Antes Era Un 26 O sea Luis Abinader Ha Bajado Cuatro Punto El Gobierno de Ustedes Con Relación A La Diserción Escolar Es Verdad Que Hay Una Diserción Escolar Alta Pero En El Gobierno De Ustedes Era Más Alta Y Ahí Es Donde Luis No Debe Dejarse Sacar Del Debate El Debate Tiene Que Ser En Ustedes Y Nosotros Como Ustedes Gobernaban Como Ustedes Tenían Las Estadísticas A Nivel Por Ejemplo De El Estudio A Nivel Escolar A Nivel De Educación A Que La Educación No Ha Repuntado A Que La Educación Aquí Está Estancada No La Educación Aquí Está Por Índices Mucho Más Elevado Que Cuando Estaba El PLD Y En Los Medidores PISA Y En Los Medidores Del Latidobarómetro Y En Los Medidores De Los Organismos Europeos Y También En El del PNUD Nosotros Hemos Avanzado En Relación A Ustedes Porque Con Ustedes Que Hay que Compararnos Es Que Ustedes Dejaron Y Que Luis Ha Construido Y Por Ahí Es Que Luis Debe Cerrar Su Debate Si Ayer Fueron Dos Horas Que Usted Cree Que Voy A Pasar Hoy Porque Todo el Mundo Sabe Que El Doctor Fernández Es Un Muy Locuaz En La Palabra Aunque Hay Tiempo Medido El Tiempo Medido Tendrá Que Readaptarse Es Una Situación Tu Sabes Que Leónel Fernández Para Una Declaración Una Respuesta De Un Si O No Tu Sabes Que Se Va Un Marco Teórico Si Entonces Eso Puede Ser A su En Contra Pero También Leónel Fernández Debe Saber Que Está El Doctor Gules Que Cualquier Cosa Mañana Vamos A ver Datos Que De 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 Esto Dice Esto Y Esto Y Esto Y Esto Y Usted En 12 Dijo Tal Y Tal Y Cosa Tal Y Tal Tal Cosa En 2008 Fue Esto Y Entonces Esos Datos El Presidente Los Tiene Fresquecitos Porque Vive A Diario Manejando Ese Tipo De Cosas Yo sé Que Es Muy Interesante El Debate Presidencial Esta Noche Mucha Gente Que Tiene Ya Su Decisión Tomada No La Cambia Así Por De La Noche A La Hora Del Debate Para Que La Gente Lo Agende Hasta Ahora 8 De La Noche 8 De La Noche CDN Hay Varios Canales Y La Red De Bueno Todo Esto Va Estar En Debate Estoy 100% Seguro Que Ningún Medio Comunicación Va A Querer Estar Ajen A Eso Incluso El Gobierno Está Anunciando Una Red De Medios Y Sé Que Vamos A Dar Cobertura A Todos Los Niveles De Este Debate Que Es Unido En La Historia Democrática Finalmente Para que Ustedes Pida Yo Pienso Que La Era Del Debate Va A Haber Que Bautizarla Un Antes Y Un Después De Que Luis Sabinader Haya Decidido En Primera Persona Acudir A Este Debate Y Definitivamente Será Nombrado El Padre Del Debate Político En La República Dominicana Así Es Lo Que Demuestra Coherencia Política Lo Que Dio Cuando Era Precandidato Que No Tenía Ciertas Posibilidades Y Acepta Ir Al Debate Siendo Presidente De La República Optando Por Un Período Más Y Con Un 70% Así Es Bueno Señores Llegamos Al América